Hola maestra, nosotros les vamos a platicar sobre la operación de compra internacional, que en este caso fue de Alemania a México, y el producto fue una camiseta azul marino, por favor. En este proyecto vamos a mencionar los documentos que usan a comprar, y el producto es GERD, dark blue colors, which price 5.99 euros, y el importante país es Alemania. Bueno, como primer documento legal que tenemos es la factura comercial, que en este caso nuestro producto lo tiene en el empaque, y como lo explicó mi compañera en la introducción, nuestro producto fue una camiseta, con un pequeño estampado enfrente, sin mangas. El cual, bueno aquí los elementos de una factura, como el primer punto viene la dirección de la factura, de donde es, que es de Alemania en este caso, bueno viene la dirección, la dirección a donde se va a enviar, que en este caso fue a esta dirección, el contacto de la persona que lo compró, y el encontrar que vamos a utilizar, bueno que se utilizó, la fecha de entrega, y bajo que términos de pago se hizo, que en este caso fue de contraembolso. Bueno, pues aquí está la descripción del producto, el origen que es de Alemania, el peso neto que son de 100 gramos, que es lo que pesa la playera con todo, y este, y el empaque, este, el arancel, cuántas piezas son, y el precio unitario por euros. Aquí en este caso, no tiene seguro el producto, pero sí se paga un costo de transporte que es de 5.99 euros. El ICOTEM que se utilizó fue el DDU, que es Deliver to T5, que es entrega de derechos no pagados. En este caso el vendedor asume toda la responsabilidad sobre la mercancía hasta que llegue a su destino. Bueno, como ya lo había mencionado mi compañera, es un entrega de derechos no pagados, o sea que cuando el comprador solamente se hace cargo de donde está el aeropuerto, de donde sale, al aeropuerto de destino, que es de forma aérea. Entonces, este, ya una vez de cuando llega al aeropuerto, de ahí ya no se hace, este, responsable la empresa. Bueno, la subracción arancelaria, nos pasamos a la página de SIABI, en el cual fue 62.0.5.9, 90.99. Bueno, el pedimento es un documento fiscal en el cual se hace la demostración de que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT. Como sabemos, el pedimento trae como tal el número de pedimento, lo cual consta de 15 dígitos, los cuales, el primero son, los primeros dos dígitos son el año en curso, los otros dos son la patente. No, los otros dos es el número de despacho aduanero, los cuatro es la patente del agente aduanal, el primero de los siete números es el último dígito de la fecha en curso, y los seis dígitos que siguen es el número consecutivo de un pedimento. Y en el tipo de operación, obviamente nosotros realizamos lo que fue una importación, de acuerdo a lo que dice el anexo 22, que son las reglas para, bueno, las reglas y las formas en cómo rellena algún documento legal. En este caso, pues la operación que hicimos fue una importación de Alemania a México. Y el CV es el pedimento A1, ya que es una importación definitiva. Aquí como pueden ver, pues también están los datos de la persona que va a importar el producto. Aquí nada más tenemos los fletes, que es el... Aquí viene lo que es la fecha, tanto va a ser como la de la entrega, como la de... La entrada como la de pago, al igual vienen las clases del nivel de pedimento. Y aquí viene lo que vamos a... Bueno, lo que se va a ocurrir en CDT, el IFI y la prevalidación. Bueno, aquí lo que tenemos en valor gravamen, tenemos como tal el valor factura en euros, que es 5.99. El valor comercial, bueno, pues viene aquí que son 12.710. Y el valor aduana. Bueno, aquí están los datos del comprador, el domicilio de la empresa de donde viene, que es de Alemania. La moneda en la que se está cobrando, que son en euros. El tipo de incoter, el número de factura, este... El transporte, el transporte Hermes, es cuando te da una opción... La empresa te da una opción de cuando llegue a México, puedes contratar la empresa Hermes para que llegue tu paquetería al destino o hacia tu casa. En este caso, el destino de nuestro producto fue al Aeropuerto Nacional. De ahí se... A lo que nosotros hicimos con la empresa, fue que él se contratara para que la paquetería de Hermes llegara hasta nuestro destino, que en este caso, fue la dirección que estaba en la factura comercial. Bueno, la guía aérea sabemos que es un documento donde se acredita el transporte de la mercancía. Y, pues, aquí nuestra guía aérea nos viene el nombre y dirección del lugar de donde se va a extraer el producto, que en este caso, pues, es la calle de la empresa, que está en Hamburgo. Y, pues, llega al destino, que es el Aeropuerto Internacional, sale del Aeropuerto Internacional de Hamburgo y llega al Aeropuerto Internacional de México. Bueno, la lista de empaque, como sabemos, es un documento de igual manera legal que permite identificar las mercancías. Y, bueno, para su traslado, y es una... Es como que viene de la mano con la factura comercial. Y, pues, aquí, como pueden ver, pues, está la lista de empaque que ven en la descripción, el peso neto, las dimensiones del empaque y el volumen. En este caso, por ejemplo, la camiseta tiene que ir doblada conforme al empaque y de acuerdo al volumen que se tiene que ocupar. El aviso consolidado, pues, sabemos que es un documento en el cual se presentan ciertas declaraciones de diferentes importaciones. Y, pues, aquí, ese aviso consolidado, pues, es que si al tenimiento viene la misma información, nada más que viene como más, este, resumido. Y, bueno, el encargo concluido es un documento el cual comprueba que la mercancía esté en disposición y en buen estado. Y, bueno, obviamente, nosotros damos como tal el derecho a un agente aduanal para que se haga a disposición de ella y la revisa, obviamente, pues, bueno, previamente para que así nuestra mercancía no venga dañada o dentro del empaque venga algo que, pues, sea ilegal. Y, pues, aquí, de igual manera viene, este, la dirección de la persona que lo está pidiendo y es la revocación del cargo conferido. Bueno, el certificado de origen, al igual que permita a un importador como un exportador, de dos, bueno, se considera de dónde viene nuestra mercancía. En este caso, pues, el certificado de origen fue de Alemania. Y, pues, aquí, de igual manera está la dirección del exportador, del importador, el país es donde viene, que es de Alemania, y el país a donde se va a dirigir, que es hacia México. Y, pues, aquí tiene un certificado de preferencia que México tiene con la Unión Europea, en el cual Alemania está dentro de los países que tiene con el grupo de la Unión Europea. En conclusión, according to the different legal documents, I showed previously, call my import in a legal form, and avoid higher taxes. Gracias. Gracias.